Search, Viernes de la Salud. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Así es, es viernes. Viernes, darle una repasada a las cifras de COVID en México. 329 mil 289 muertes son las que registra en la Secretaría de Salud hasta el día de hoy. Si sumamos, insisto, el exceso de mortalidad también de la Secretaría de Salud, que lo marca por separado, estamos hablando de 498 mil 640 muertes. ¿Esta semana que termina, Joaquín? Repite los carlitos. 498 mil 640. Muerto. Es lo que tenemos. Esta semana en contagios, Joaquín, 42 mil 618. Baja por novena semana consecutiva, bajan los contagios, Joaquín. Una buena noticia. Y en la materia de muertes, baja 3% con respecto a la semana anterior las muertes. Se registran 342 muertes en lo que va de esta semana. Insisto, 3% menos muertes que la semana anterior, que ya de por sí venía a la baja. 25% con respecto a la anterior también, Joaquín. Ahora, dime una cosa. Esta tendencia me parece que es muy importante a la baja, pero esto no quiere decir que esto ya se haya terminado, como lo presenta el gobierno. No, para nada, Joaquín, para nada, porque incluso podemos ver en el histórico del COVID y de las muertes y contagios como ya estamos incluso en una quinta ola, en una quinta ola de contagios y muertes donde siempre se termina bajando y termina subiendo. Es decir, probablemente ahorita estemos en un buen momento o no tan grave momento como en otras ocasiones, pero eso no significa que no pueda volver a incrementarse o que podamos caer en un exceso de confianza, como ya nos ha pasado anteriormente, y volver a crecer en contagios y muertes. Bien, entonces hay que seguirse cuidando, básicamente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Carlitos. Nos vemos el marzo. Carlos Pena, director de Tercero. Y ahora voy a la...